Tú eres digno, mi Dios, Tú eres digno Creemos en Ti, Señor Recibe toda nuestra adoración, toda gloria, toda honra, mi Jesús Tú eres santo, Jesús Te adoro, mi Dios Te exato, aleluya Que no pare la alabanza, que no pare la alabanza Tú eres digno, Jesús Tú eres santo, Tú eres santo Aleluya We worship You, Jesús Tú eres digno, Jesús Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Señor, llena este lugar de Tu presencia Y has descender Tu poder A los que estamos aquí Yo creo en Ti, Jesús Dice la iglesia En lo que harás en mí Yo creo en Ti, Señor Jesús Jesús ¿Quién lo que harás en mí? En mí En mí En mí Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a Ti Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de Tu presencia Y has descender Tu poder Y has descender Tu poder A los que estamos aquí Yo creo en Ti Creo en Ti Creo en Ti Jesús Oh Señor En lo que harás en mí Yo creo en Ti Creo en Ti Jesús En lo que harás en mí En lo que harás en Ti En mi Señor En mi En mi Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Say, I just want to lift my hands I just want to lift my hands to You, Lord You're a wonderful God Miraculous King Miraculous King Fill this place Fill this place with Your amazing presence Pour Your power Pour Your power Pour Your power on us As we seek more of You I believe I believe I believe In You Yes, we believe In You Yes, we believe And what You'll do In In Me In Me In Me In Me In Me In Me We give You All of the glory We give You All of the honor Amazing Son of God Amazing Son of God Precioso Hijo de Dios Que Recibe toda la honra Que Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Que Recibe toda la honra 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 Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, 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 recibe toda la por el poder de Dios se rompen las cadenas, aleluya Él es bueno, Él es bueno, amado, Él es bueno, Él es bueno la gloria de Dios, aleluya, se deja sentir enemigo de su pueblo, gloria al nombre poderoso de Jesús vive, 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 vive el nombre de Jesús Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, amado Dios es bueno y para siempre su misericordia siempre he dicho, amado hermano, y diré siempre que por la misericordia de Dios es que todavía estoy aquí y por la misericordia de Dios es que tú estás aquí todavía la Biblia dice en el libro de Romanos en el capítulo 9 así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia o sea, corras mucho o corras poco no depende de ti, sino depende de Dios que tiene misericordia el salmista en una ocasión dijo dijo el salmista Jehová, 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 ¿por qué escondes tu rostro cuando a ti yo clamo? alabado el nombre del Señor fíjese, amado hermano lo que es la parte humana del hombre ¿tú crees que ahí estaba hablando el salmista espiritual? estaba hablando lo que se llama la parte humana Jehová, ¿por qué escondes tu rostro cuando a ti yo clamo? en otras palabras, amado hermano el salmista parece que en su humanidad estaba viendo todas las puertas cerradas no veía, amado hermano la manifestación de Dios en su vida quizá como él quería verla y yo quiero decirle, amado hermano que la parte humana del ser humano así funciona y así responde no era que el salmista se estaba quejando sino que el salmista lo que nos está enseñando a nosotros es que así es que reacciona el ser humano pero cuando tú vas a ver el salmista espiritual hablando entonces dices Jehová a ti yo clamé mi angustia y tú me respondiste oh amado hay tantas cosas positivas que habla el salmista hermosa bella que nos llenan de ánimo de fortaleza Jehová tú eres mi roca tú eres mi refugio tú eres mi amparo tú eres mi fortaleza pero también la parte humana amado se manifiesta a veces y hablamos como humanos yo quiero decirte una cosa iglesia yo quiero decirte una cosa que Jesucristo también en la cruz manifestó su parte humana y habló como humano y dijo padre mío padre mío porque me has desamparado la parte humana amado hermano allí estaba colgado en aquella cruz el hijo de Dios pero Jesús manifiesta su parte humana dando a entender de que así somos los humanos cuando nos encontramos en momentos difíciles y no era que Jesús estaba solo pero Jesús estaba experimentando lo que era sentirse solo no lo que era estar solo sino el sentir humano Señor Dios y Padre bueno en esta hora Padre te presentamos esta ofrenda que vamos a estar levantando en esta preciosa mañana te pedimos en forma muy especial Dios mío aleluya que tú Padre de la gloria bendiga a cada hermano que con corazón humilde y sencillo aleluya en esta mañana ofrenda para ti Señor aleluya Padre Santo porque cuando ofrendamos para ti Dios mío la recompensa va a venir de arriba de lo alto Señor aleluya porque yo no me atrevo a decir que todo lo que tengo es porque me lo ha ganado Señor es porque tú me lo has dado me ha dado salud me ha dado fuerza aleluya para poder trabajar y traer el pan de cada día a mi hogar todo eso Señor te lo debo a ti para la gloria y honra de tu nombre amados pueden pasar a traer sus ofrendas en esta mañana gracias Señor la gloria es tuya y la alabanza es tuya para la gloria de tu nombre gracias decime toda la gloria decime toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios 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 recibe toda la gloria recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios y sacan un pedazo de barro lo parten y cuando el alfarero tiene el barro en sus manos comienza a manzarlo han visto eso los que trabajan en panadería más o menos más o menos para reducirlo lo duro ponerlo más suave ahí con un poquito de agua y cuando ese barro esté listo entonces el alfarero viene y lo pone en la rueda que va dando vuelta y con sus propias manos le da la forma que quiere darle pero esta primer pasija a la cual Jeremia contemplaba se echó a perder se echó a perder esto me recuerda a mí cuando Jesús creó al hombre y la mujer en el principio pues se echó a perder la santidad que había en el hombre y en la mujer había que hacer algo para restablecer la comunión la amistad con Dios y el hombre había que hacer algo se perdían las generaciones se perdían por completa el hombre caminaba ciegamente en el pecado no quería reconocer a Dios en su vida Dios manda a Jesús a la tierra Dios no pensó Dios no piensa Dios pensó una vez Jesús viene toma cuerpo humano y viene a pagar el precio que nos tocaba nosotros pagar cuando la primer pasija se dañó dice y la pasija de barro que él hacía se echó a perder usted no tiene idea amado de las almas que están perdidas yo y tú tú y yo somos como el barro en las manos de Dios y si no nos consideramos ser barro en las manos de Dios el Espíritu Santo no puede morar en nosotros pero el pastor dijo que yo era barro yo no dije que tú eras barro dije como el barro hay una diferencia de que yo te diga barro puede ser que tú hagas así está grande como el barro en las manos de Cristo el alfarero así soy yo así somos todos que comparanza tan hermosa y cuando tú tengas esa fe Dios puede darte la forma que él quiera como que el pastor te puede dar la forma de un evangelista te puede dar la forma de un pastor te puede dar la forma de un músico de un ujiel de un maestro te puede dar la forma de que limpies bueno él va a hacer contigo lo que él quiera hacer la primer vasija no sirvió el pecado el pecado contaminó nuestras vidas mis amados hermanos es como en todas las cosas frente de mi casa hay un árbol de manzana cuando las manzanas se ponen rojas se miran hermosas pero hay un problema con ese árbol que está lleno y lleno de gusanos lleno de gusanos hay barro bueno y hay barro malo y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija según le pareció una hacerla mis amados hermanos es Dios el que hace las cosas yo siempre digo amado mi estadía en este lugar y mi perseverancia en este lugar por tantos años fue porque Dios me llamó yo no me llamé yo no me llamé cuando yo me criaba yo quería ser un político yo nunca pensé en ser pastor nunca Dios me trae de Puerto Rico a Ergin cuando estoy en Ergin nace mi tercer hijo y me nace enfermo ya me habían tocado muchas veces las puertas y yo desafiaba a los hermanitos esos que venían a molestarme porque para mí era la molestia y venían a invitarme a la iglesia y yo pertenezco a una iglesia ya yo tengo una iglesia pero nos alegramos mucho iba una vez al año pero tenía una iglesia pero la iglesia de Cristo no me tenía a mí si todos tenemos iglesia pero es que la iglesia de Cristo te tenga a ti como miembro de esa iglesia entonces vino a mi palabra de Jehová no podré yo hacer de vosotros como el alfarero oiga eso se destruye la primer vasija el alfarero la tira en el garbage porque lo que no sirve hay que botarlo agarra más barro lo lleva a la rueda comienza a darle vuelta a esa tabla y hacerle presión porque si deja el parro corriendo solo no va a pasar nada ahí puede estar un año dando vuelta dos años diez años veinte años pero las manos del alfarero le iba dando la forma a esa masa de barro y con la presión que le daba le iba dando su forma pero Jehová de los ejércitos le dice Jeremías no podré yo hacer de vosotros como este alfarero para que Jeremías entendiera más lo que Dios quería hacer lo llevó a la casa usted podrá tener todo el conocimiento podrá haberse criado en una religión o en una iglesia y no ser siervo de Dios y no ser discípulo de Dios podrá saber ser la vida de ejércitos de apocalipsis y estar vacío de amor porque la palabra de Dios se usa para construir para reconstruir y para edificar no para cortar cabeza hay personas que usan la palabra de Dios para cortar cabeza como si fuera un machetazo si fuera un machete si yo no puedo hablar usar la palabra para decir a la gente que Dios como son los ama y que hay esperanza al pecador y aunque usted sea de carne y hueso y no comience a caminar como se desharía que caminara pero está en las manos de Dios está en las ruedas dando vueltas y mientras estemos en esa rueda el alfarero con la presión de las manos nos va a dar la forma pero si conocemos todos los libros de la Biblia y estamos fuera de esa rueda aleluya amados el espíritu de Jehová no puede trabajar con nosotros cada ser humano necesita a alguien que lo amoneste aleluya y la mejor forma de amonestar la gente es aleluya usando la palabra de Dios con amor yo decía ¿por qué la hermana no vino a la iglesia? pues es que tú le metiste un martillazo del altar le dijiste que no viera la novela y le dijiste esto yo fui aprendiendo amado que si el espíritu de Dios no te puede convencer yo no te puedo convencer tampoco pero eso éramos nosotros éramos barro sin forma éramos una bola de barro pero no teníamos forma hasta que Dios nos mandó a su casa a la casa esta es la casa del alfarero y te dijo vete a mi casa y escucha palabra de Dios vete a mi casa y escucha la palabra de Dios Jeremia como siervo de Dios obedeció y no se quedó en su casa y fue usted no tiene idea de lo que se pierde una persona cuando no viene al culto amado se pierde la enseñanza de esa predicación se pierde el mensaje de salvación se pierde amado en gozarse al ver los hermanos y tantas cosas que se pierde no podré yo hacer de vosotros como este alfarero es una pregunta o casa de Israel dice Jehová es aquí que como el barro es aquí que como el barro en las manos del alfarero así soy vosotros en mis manos casa de Israel tremenda comparanza que más queremos amado la comparanza que Dios nos hace a nosotros en otras palabras amado que es lo que destruye la humanidad el pecado el pecado que es lo que no nos deja llegar a las manos de Dios el pecado el pecado amado esa es la primer causa de la separación entre Dios si el hombre el pecado el pecado es el pecado la desobediencia la rebeldía pecado eso es porque el hombre no puede caminar con Cristo porque el pecado no lo deja ese es pecado y dice la pregunta así como el ser farero hizo yo puedo con ustedes porque cuando llegamos a la casa del alfarero éramos barro malo pero Jehová el Dios de Israel lo hizo barro bueno y somos barro bueno nos hemos constituido en barro bueno gracias a la gracia divina de Dios nos hemos constituido un barro bueno yo me considero ser un barro bueno pero yo antes era un barro malo que no puede ser Dios con su gente amado si el plan de Dios fue salvar a la humanidad que nadie se pierda ese fue el plan divino de Dios que nadie se pierda nadie si alguien se pierde hoy en día no es por falta de predicación hay que tener mucho cuidado cuando se le da la espalda a Dios porque no podemos tener un Dios cuando diga el doctor tiene cáncer no podemos buscar a Dios amado cuando tenemos piedra en la vesícula no sé los riñones destruidos no sé o las válvulas dañadas o el corazón herido doctor me dijo a mi tienes el problema con el corazón tiene problemas con una de las válvulas que va el corazón y yo dije el diablo que tiene problemas no tengo nada es que yo no tengo nada pensaba que yo estaba medio loquito porque yo contradije las palabras de aquel profesional que estudió más de 8 años no tengo nada como yo voy a confesar maldición sobre este cuerpo si este cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo sé que algún día o me voy con Dios o parto a través de algo de lo que Dios quiera o me voy en el arrabatamiento de la iglesia en el rastro sencillo vamos a brincar el segundo texto corintio el cual asimismo nos hizo ministro oiga eso oiga usted sabe lo que es un ministro verdad que si usted sabe lo que es un ministro una persona que ministra en la iglesia pero mira lo que dice Pablo el cual asimismo nos con ese en plural nos hizo ministro competentes de un nuevo pasto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata más el Espíritu vivifica está claro está claro el cual asimismo hizo nos hizo ministro competentes aleluya no estamos compitiendo por ministerio hay personas que compiten por ministerio hay pastores que compiten por llenar la iglesia y sabe como compiten ellos invitando la gente de otra iglesia a su iglesia están compitiendo tienen una competencia y de todo hay porque si yo sé que tú tienes tu iglesia quédate en tu iglesia ahora si una campaña una actividad invitamos al pastor y el pastor viene con un grupo de su iglesia entonces dicen amén no estamos compitiendo con nadie ahora dice el cual asimismo nos hizo ministro competente desde un nuevo pacto en otras palabras mis amados hermanos las cosas viejas pasaron todo lo viejo pasó ahora Dios quiere ser de nosotros un ministro de honra un ministro un ministro de su palabra que podamos enseñar con sabiduría que podamos exhortar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios aleluya no de letra dice es bueno saber mucho amado pero Pablo aconseja no de letra no de letra mejor es que tú sepas tres textos bíblicos y los viva y no saber cien textos bíblicos y no saberlo y no vivirlo ¿y guys follow me? ¿y guys follow me? quizá yo me sé cuatro capaz je sabe cinco Pedro je sabe como seis pero aquí no hay cantidades aquí hay cualidad cuando termino de predicar le digo a Jehová Señor que yo pueda vivir lo que yo he predicado porque hay personas que no viven lo que predican porque predican un mensaje de Fidel Castro allá en el año cincuenta esfuérzate por aprender Pablo dice debieran de ser ya maestros la gente deben ser ya maestros saber pero entre más sepamos y menos los vivamos más Dios nos va a pedir cuenta más si tú sabes un solo texto vívelo iglesia vívelo y encontrará gracia delante de Dios y todo en tu vida se va a añadir por la bendición y la voluntad divina de Dios está claro ¿por qué? porque la palabra mata y no solamente nos morimos nosotros sino que matamos al que la escucha por eso es que tener mucho cuidado mis amados hermanos con la murmuración lo que usted oiga no lo repita no repita lo que usted oye la gente dice amén y no se sabe que están diciendo amén cara de burro amén si si amado si porque la letra la mucha letra mata pero mira lo que termina Pablo este versículo y el espíritu da vida hay hermanitos analfabéticos amados que están llenos del espíritu santo hay hermanitos que no saben leer ni escribir pero yo siente la gloria de Dios aleluya hay hermanitos que no fueron a la escuela mis amados hermanos pero saben más biblia que una persona que haya ido a los institutos porque esto no es por muchos textos es por los textos que sabe que los viva y con esos textos honre a Dios y le dé la gloria a Dios y se deleite en la palabra divina de Dios escucha palabra de Dios escuchen amados escuchen lo que el espíritu de Dios está diciendo en esta mañana porque los tiempos están cambiando amados los tiempos cambian pero el evangelio de Dios siempre siempre es el mismo Dios no cambia los que cambian son la gente Dios no cambia lo que cambia son los grandes evangelistas y los grandes pastores los grandes militos pero Dios siempre es el mismo y esa palabra no se puede malinterpretar porque Dios va a pedir cuenta a lo que lo están haciendo no podemos amansar el pecado la palabra lo que es pecado hay que decirlo amado y Dios siempre habla amado ayer en la oración vi una sierva hablando y decía palabras amado y estaba amonestando con la palabra con el mensaje con las palabras que el Espíritu Santo le ponía y eso es lo que la iglesia está viviendo hoy en día amado que nos estamos fijando mucho en la apariencia y no estamos mirando el corazón Dios no hace excepciones de personas pero si Dios hace excepción de corazones aleluya y el corazón que agrada a Dios es porque esa vida es de Dios quizás que un día venga con la corbata aquí nada más para ver cuánto me critican o me la ponga al revés estaba ayer en la mañana leyendo el testimonio de un pastor este hombre iba a ser nombrado en una iglesia de 10.000 miembros porque el pastor de esa iglesia de 10.000 miembros se retiraba yo sé que algunos lo vieron eso me quedó para difuso como dice Tere para difuso y yo le quiero contar a usted lo que este pastor hizo se vistió de méndigo se puso una barba una peluca un pañuelo cruzado por la frente se ensució la cara con tierra rompió su ropa y la llenó de fango y llegó a la iglesia media hora antes que comenzara el servicio comenzó a rondear comenzaron a llegar los de la congregación lo miraban así ninguno le dio la mano y ninguno le dijo Dios te bendiga extendió la mano para que le dieran una moneda y no le dieron moneda decía tengo hambre pero aquella gente iba directo ni lo miraban lo despreciaron lo humillaron empezó el culto empezó el coro ese coro que llama mercy ese hombre entró al templo y se sentó en la primera banca y vinieron los diáconos y dijo tiene que irse la parte de atrás se levantó y caminó por el pasillo largo nadie le extendió la mano para saludarlo y se sentó en la última banca con su cabeza bajada cuando llegó el momento de entalar el pastor subió a la junta de oficiales su cuellito blanco su corbata susur iban a nombrar un pastor y uno de los diáconos tomó la parte y llamó llamó al nuevo pastor no lo miraba pensó que estaba atrás orando no recuerdo el nombre jefe si algo era el pastor cuando lo llevan por su nombre él se levanta y comienza a caminar hacia el altar y subió a la plataforma y cogió el micrófono y comenzó a leer un texto en Mateo 23 no me equivoco cuando tenía hambre no me diste de comer cuando estaba en la cárcel no me fuiste a visitar y comenzó a leer todo ese texto bíblico y aquella gente comenzaron a llorar a llorar se formó un silencio se había uno con otro y viendo la parte de atrás porque ellos no pensaban que aquel hombre iba a ser su pastor cuántas veces nos habrá pasado eso a nosotros amados hace como un mes y medio atrás yo estaba en Popeye fui con mi esposa tomando pollo me gusta el pollo de Popeye y llegó un joven alto con el cabello largo delgado y pidió una orden y dio su tarjeta de decreto pero cuando la pasaba por la máquina decía decline y yo estoy ahí como en chac mirando nomás estaba viendo y vuelve corre la tarjeta y da decline no tiene dinero y con toda humildad le dijo ok dámela y dejó la bolsa de pollo la comida y se fue cuando se fue yo oí algo que me dijo por qué tú no se la pagaste y salgo de aquí de la puerta de Popeye un poco triste porque yo pensé que ese hombre pudo haber sido un ángel y que Dios me estaba probando y yo le fallé y comencé a pedirle perdón a Dios perdóname Dios porque yo no soy ese tipo de persona yo no soy ese tipo de persona porque yo antes no le daba dinero a los bones pero ahora si un bón me pide dos dólares yo se lo voy a dar y se lo voy a dar porque yo creo en mi corazón que se lo voy a dar para que él coma si él lo gasta en droga si él lo gasta en roc a mí no me importa ya lo que me importa fue que mis intención eran buenas y por eso todo Jehová me va a bendecir y salva porque la mucha letra mata y él la golpea la golpea aleluya pero la biblia dice que el espíritu de Jehová le da vida a la gente los vivifica Cristo vino a vivificar el cuerpo la iglesia la iglesia que se perdía aleluya Jesús es el autor el autor y consumador de la fe si Cristo no hubiera venido a la tierra no hubiera iglesia pero él vino a salvar lo que estaba perdido y a él no le importa que tú hayas sido un drogadista un tecato un mujeriego un mató lo único que le importa a que Dios lo creó nosotros cuando llegamos a este lugar por primera vez éramos criatura de Dios barro bueno pero no éramos discípulos éramos un tipo de barro cuando llegamos aleluya en otras palabras éramos como criatura que era criatura creación de Dios fuimos creados por Dios amado nosotros no venimos del mono como enseñan alguna gente no venimos de la creación del mono hemos sido creados como el barro en las manos de Dios así somos nosotros en las manos del alfarero Jesucristo el Hijo de Dios estamos entendiendo vamos al próximo texto segunda de Corintios 4 7 pero tenemos este tesoro en vaso de barro oiga como que cuando no se entiende la Biblia como yo no tengo eso pero tenemos este tesoro en vaso de barro pero mira lo que dice el apóstol Pablo mira para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros en otras palabras mis amados hermanos por más bueno que seamos en los cánticos en la predicación o en la que sea no podemos gloriarnos de que somos los mejores porque la gloria es de Dios la gloria es de Dios mis amados hermanos yo no puedo gloriarme de lo que sé yo no puedo gloriarme por los treinta y pico de años que llevo aleluya yo tengo que decir al señor gracias porque hasta hoy en día me ha mantenido de pie y para perseverar por tanto tiempo amado es porque he vivido los poquitos textos bíblicos que yo sé nadie me puede decir a mí que yo no vivo la palabra de Dios nadie porque es una falta de respeto a un anciano y a un ministro de Dios para que la excelencia del poder sea de Dios y de nosotros si yo me siento ser barro en las manos de Dios todo lo bueno que yo sea la gloria de Dios yo tengo a alguien que darle la gracia amado siempre estoy dándole gracia en mi vida hay tres personas muy importantes en la cual yo siempre me paso dándole la gloria el padre el hijo y el espíritu santo no hay otras tres personas por eso amado dice si tú tienes el bautismo del espíritu santo pero tenemos este tesoro oiga esto es más que un tesoro envaso de barro que es barro para ti es tierra tierra por encima de la tierra se hacen las pistas de los aeropuertos por encima de la tierra se hacen las calles se hacen las casas amado por encima de la tierra la gente camina en gloria a Dios por encima de la tierra todo lo que se hace la tierra es pisoteada cada cada segundo pisotea alguien pisotea la tierra la pisa pero es un barro purificado es un barro transformado por el poder de Dios somos somos la excelencia del barro porque de barro malo pasamos el barro bueno pero Dios dice que su gloria es de él él no quiere que nadie tome su gloria la gloria es de Dios y tenemos que aprender a darle siempre la gloria de Dios aun cuando las cosas no trabajen bien cuando algo no funcione bien tenemos que aprender a darle la gloria a Dios porque nosotros venimos por fe y fe es la palabra de Dios para que la excelencia del poder de Dios para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros yo a veces no puedo entender como hay personas yo lo hice yo hice eso eso está así porque yo lo hice y el día que yo me vaya se se destruye mentira del diablo mentira del diablo si trabajamos para el Señor y el Señor nos inspira a hacer algo eso permanece eso permanece pero como yo voy a robarle la gloria a Dios para dársela a otra persona porque todavía hay barro contaminado dentro de las congregaciones que en un tiempo tuvieron en las manos de Jesús el alfarero pero se cansaron de estar en ese lugar aleluya y ahí es cuando al alfarero se les rompe la vasija la vasija se rompió y una vez que la vasija se rompa mis amados hermanos después de haber estado con la presión y el agua yo creo que ya ese barro ya no sirve hay que buscar más barro nuevo gloria al Señor si nosotros queremos que la excelencia de Dios aleluya que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros hay que recibir un espíritu de humildad para poder funcionar como un siervo de Dios como un discípulo de Dios tenemos que estar cubiertos con un espíritu de humildad que es humildad que es humildad que es humildad que es el humilde pelear discutir condenar que es humildad callar papi tú no te defiendes nunca me voy a defender porque el día que yo me defienda el abogado que está a la derecha de Dios no me va a defender vamos a vamos a aspirar que Jesús siga siendo nuestro abogado que cuando tú no te defiendes el abogado que está sentado a la derecha de Dios te va a defender no importa lo que te digan no importa que nos señalen no importa lo que murmuren no importa nosotros tenemos confianza que este abogado nunca ha perdido un caso y tenemos que tener la paciencia porque la paciencia amado es que se manifiesta lo que nosotros hemos sembrado te quedas sin trabajo tú no crees que Dios te puede dar una mejor perdí de tu casa porque no pudiste pagarla tú no crees que Dios te puede dar una mejor si la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata yo he escuchado testimonios que hermanitos han caminado sin gasolina ahí está la aguja rompiendo el lente y han podido llegar hasta un gas station eso es lo que Dios hace eso es lo que Dios hace ahora con la tecnología pues se ha cortado mucha comunión con Dios hemos dicho varias veces que años atrás antes de que viniera el celular usted se iba con una cubeta de ese y se enterraba allá en la nieve y el carro ni se miraba de la carretera pero usted clamaba a Dios señor ayúdame cuando tú le pides ayuda a Dios Dios te la da cuando le pedimos ayuda a Dios Dios no la da ¿verdad que sí Jorge? hoy en día te pasa eso tan tan el celular el mega 2 mega 3 mega 4 lo que sea Patricio tú que tienes una ven ayúdame tu amigo va te ayuda te saca el vehículo pero años atramados Dios tocaba el de la grúa que fuera a sacarte eso es vivir por fe eso es tener a Dios en lo profundo del corazón aleluya de barro de barro pasamos el barro pero en las manos del alfarero Cristo Jesús por esa razón es que tú estás aquí y por esa razón es que tú sientes la gloria de Dios en tu vida sigue haciendo barro el hermano del alfarero no se detenga mientras tú no te detengas él no se va a detener aleluya no podemos usar la palabra para defendernos sino usamos la palabra para enseñar de que somos discípulos de Dios que estamos que estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo y que el amor de Dios vive en nosotros vive reina es corona de vida en nosotros mis amados hermanos que Cristo vino a salvar y a salvar lo que estaba perdido que éramos barro cualquiera años atrás pero como Jeremia oíste la voz del Espíritu Santo vete a la casa del alfarero donde es eso 19 centestruí porque allí te haré oír palabra de Dios allí te haré oír 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 audio oír palabra de Dios es lo que dice levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír es un verbo oír acción oír palabra de Dios el alfarero rápido se levantó descendió y llegó a la casa del alfarero como sabía la dirección Dios se sabe todas las direcciones amados Dios sabe donde tú trabajas Dios sabe donde tú vives Dios sabe aleluya hasta el número seguro sea el tuyo Dios sabe quiénes son tu papá quién es tu mamá quiénes son tus hermanos Dios sabe todo él lo sabe todo aleluya no porque un chismoso se lo dijo Dios no necesita secretaria de un chismoso porque Dios lo sabe todo es Dios es Dios 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 tan 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 quién es soy yo Jeremías Jeremías wow wow que honorable me siento Jeremías el siervo de Dios el profeta yo mismo soy para la gloria de Dios entra Jeremías pero Jeremías a qué se debe tu gran visita fue que Dios me habló Jehová me habló el Dios de Israel me habló y me dio que llegar aquí y mira lo que tú estás haciendo wow pero qué maravilloso es eso yo nunca he visto eso que usted algún día ve esa tabla dando vuelta y el barro y estaba Jeremías ahí y ahí pero parece que el barro no era bueno y tan ya cuando la vasija estaba terminada se partió y como cuando uno tiene amado comunión con Dios uno oye la voz de Dios en su corazón y vio cuando el alfarero y la tiró al gabich y agarró más barro y comenzó a avanzar otra vez y lo puso sobre la rueda la rueda iba dando vuelta le ponía poquitas de agua para ablandar el barro y comenzó a hacerle presión a veces usted siente presión ¿verdad que sí? a veces para dejar las cosas usted siente presión ¿verdad que a veces sentimos presión dentro de la iglesia? ¿verdad que parece que nosotros tenemos que crecer como a fuerza de martillazo a veces queremos somos como el barro y el alfarero quiere aleluya reconstruir nuestra vida que se perdió allá en el desierto en el paraíso gloria al Señor seguramente que sí seguramente que sí seguramente vino otra vez palabra de Jehová no podré yo hacer de vosotros como está el farero tú lo crees tú crees tú crees que Dios puede cambiar tu vida que de barro malo pasar a ser barro bueno ¿cuál es el barro malo? hay mucho barro malo pero en medio del barro malo hay barro bueno pero aún del barro malo Dios lo puede arreglar y aún del barro malo contaminado con el pecado y la maldad de este mundo Dios lo puede ser un instrumento para su honra y para su gloria porque Dios no hace excepción de persona no pero sí hace excepción de corazón y Dios ve el corazón de la persona y de la abundancia de ese corazón habla la boca yo soy un barro en las manos de Cristo el alfarero somos barro y es a ti a quien te está llamando Dios tranquilo oren a Dios oren a Dios oren a Dios amados porque nuestro rumbo tiene que cambiar nuestra forma de pensar tiene que cambiar no se deje llevar mucho por los pensamientos porque muchos porque muchos de esos pensamientos no son dirigidos por el Espíritu Santo no son pues más buena gente que sea la persona es que escudriñan el corazón para terminar para terminar quiero hacer un llamado usted oren a Dios usted oren a Dios amado pero es tiempo de cambiar es tiempo de enseñar una nueva cara al mundo decirle al mundo que Jesús nos transformó nos cambió por medio de la palabra que un día escuchamos no venga al templo cuando la gente no quepa porque lo menos lo menos que piensa la gente que Cristo viene y hay cantidad de buenos predicadores que no predican la vida del Señor porque se le acaba el kiosco se le acaba la mina que tiene de explotar la gente entonces que se levante levántese pónganse de pie haga un corto llamado amado algo yo le voy a decirle a usted amado los mensajes que yo he predicado en otras iglesias se llena el altar pero como dijo Cristo nadie es profeta en su tierra nadie es profeta en su tierra pero hay una verdad escrita en las tablas de vuestros corazones que Dios envió a Jesús a rescatarnos del pecado y hacer de nosotros una nueva persona el cielo y la tierra pasará pero su palabra se cumple Jesús está en la puerta y que triste amado que por una persona ponerse a murmurar se quede que triste eso no son los años que cuentan amado no son los años que cuentan en una congregación es como esté nuestro corazón corazones de piedra no entrarán al reino de los cielos aleluya aleluya